Ya no hay comida. El impacto del coronavirus podría ocasionar hasta 1.200.000 muertes adicionales de niños menores de 5 años en los próximos 6 meses, según un estudio publicado en la revista Lancet Global Health por investigadores de la Facultad de Salud Pública de Johns Hopkins Bloomberg. Ya no tenemos ni plata para comprar los alimentos. Esto se debe al impacto del nuevo coronavirus en el mundo, que como alertó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ha llevado a la desviación de los recursos de atención médica de los programas de salud y alimentación existentes para combatir el COVID-19. Esto implica que varios gobiernos han implantado medidas, restricciones que son muy importantes para salvar vidas, pero al mismo tiempo hay un impacto económico y social bastante grande en nuestra región. Aseguró en conversación vía Skype con la Voz de América desde Panamá, Nora Restrepo, del Programa Mundial de Alimentos de la ONU para América Latina y el Caribe. La agencia advirtió que el número de personas en riesgo de morir de hambre en el mundo pasará de 130 millones a 265 millones de personas. Estás haciendo el almuerzo y estás pensando en la cena, Dios mío, que voy a hacerle a mis hijas para más tarde. Igual, te acuestas y ya te acuestas pensando en qué vas a hacer mañana. Es una angustia, uno no duerme, uno no descansa tranquilo. Venezuela es una de las naciones que, según la ONU, enfrenta uno de los mayores retos, sin embargo, no es la única. En Latinoamérica y el Caribe llegamos el año pasado a 5.1 millones de personas. Estas son realmente las personas que tienen las mayores dificultades para acceder a la alimentación. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.